los demás no le gusta salir usted imagina el gasto pagado y sí como 20 22 por ahí y no le gusta venir no si mire ya tiene la vacuna este yo pago los gastos lo único que pagan en el vuelo nada más usted ya aún así no quiere salir que tiene que ser becí como tiene que ser chapupa entonces chapupa le dicen a lo que algo 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 difícil de conseguir a chapupa se chapupa es ser alguien difícil de que lo consigan el señor ambiente de aún así vamos nos le dice hija por lo menos no es de gratis es difícil así amigos familias vecinos de todo un poco de chapina jajaja de gozo de cozumel yo bueno yo soy de veracruz original pero siempre desde que me casé he estado acá que tengo más de 20 años acá a veces sí pero se va por la playa ahí sí así está haciendo show ya y ya tiene permiso se va a sentir soñado y si va con la vez y va a ser una monocita no 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 si va con la vez y sería como una mujer suela porque entre chiquita y grande mujer suela los más pequeños los frascos más pequeños son la mejor ni eso sabe eso 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 significa eso significa acabar cabal y eso significa es que le tuvo miedo a la mayel y ya lo puso quieto ya lo puso quieto cantar la canción sube a mi moto con la no se va con la no se va a que el rosadito está poniendo en los que muerden los pesitos los pescitos a la vez y la mayel y le comieron todos los hongos a la vez y cuánto vale la media hora y qué día vienen los cruceros y va a llover más rato para allá para que lado no hay nada pero es que ya venimos ya de aquel lado venimos venimos pero vamos a dar la vuelta por este lado y el club está bueno usted el club está bueno no no qué bueno equipo ahorita nada si apenas llegando vamos solo buscando que comer hasta ahorita que encontramos no hay una parte de la isla que el cielo el cielo una lancha pero es que aquí en la isla tiene que algo que valga la pena así algo 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 que dijo un boom un boom hay como es la mujer que como es la mujer que va que juega nada y la mujer tampoco nada tampoco y que lo bonito los arrecifes de la orilla prácticamente que también aquí hay verdad arrecifes el cielo el problema es que ahorita las playas así este son hoteles que ya los privaron ajá 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 no ajá ajá es el cielo lo más bonito acá pues sí por qué las playas por aquí bonitas qué calor los taxistas ok el sol es delicadita negante que comía es rico ese rico cuando comemos dos bien que comer con montones de boya y aquí envazan la guau y con la hueva cambios pueden hacer esto veniste cambio cambio una foto con ella y vamos a comer lo que pasa es que ya pagamos el ferry para hoy en la noche pero que salga yo bien amor guapas sin panza y así bien sexy sumala sumala porque no lo puedo me salieron bien las chichas si igual a la media de paradita de ladito creo que le sale mejor de ladito amor ya sabes como jajajajaja de canto de canto de canto jajajajaja 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 para que vean ya saben donde encontrarme si me quedan en el 4K contratar buena contratación pero no como ajo mira ah ya la regó ah pues no no está lista no está lista para entrar al 4K y darse la cara de caca vaca para que no la cama vaca si la puedo comer para el ajo o no el ajo no el ajo no y tirarse de lo alto ay no eso si no ay no ay no ay no ah ya pasaron los elotes ya pasamos ya pasó el tiempo sandía vamos a tener más ya en estos días en noviembre bueno cuídense ha sido un gusto me gusta verlos igual adiós cuídese se vaya muy bien gracias gracias me imagino lástima el sol acá no estaría chulada ahí tiene baño ya está la llevamos para allá a donde aquí no cabemos aquí hay más sombra miren está más fresquecito por aquí está más rico por eso en la mano hija en la mano manches ya terminó de comer ahí todo a donde pero ahí es más ahí es más sol camara a menos que traigamos la mesita para acá ay ya nada hoy sigo más pescado que más agregando se miran bueno vaya aquí mesa ve y la salsa que le voy a echar este obviamente dale a probar ay hija con tanta miseria le echa vaya para usted entonces este guay vaya si hija le echa ve cuál es el miedo pues este es el miedo este es el miedo pues y por qué me lo puse porque mucha agua mmm yo lo siento riquísimo mmm yo siento que las cabezas quede grande como por las alabas en esta película mhm cuál es aburridísima mhm para eso que va aburridísima por cierto pero no me gustó nada me gustó lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo comía gente peleaban por la comida lo mismo ¿cuál? o qué? el hoyo se llamaba ay que este torteado de harina pero están diferentes es el viejo y es el viejo que ella nos quería ver desde que venimos en Cancún y ahora que andamos aquí en Cozumel no sabía ella que andamos aquí y la venimos a encontrar aquí fue de suerte ¿de quién leía a nosotros? casualidad de ambos casualidad de nosotros suerte de ella porque hemos andado una hora buscando que comer porque aquí no se mira nada de comida así de ya todos los tacos no se ahí pidieron un burrito los burritos no están pequeños no me decían hola es que yo no he comido de varios días ya hola hola hay agua de tamarindo creo que hay o sea que no quería el plato solo el taco de arroja que chulo de nosotros una soda no? pero no hay agua de tamarindo yo vi que llevaba ella un agua de tamarindo pregunte porfa está rico los tacos sí pero sí pero no estamos y como los primeros de allá los primeros de aquella noche que pasamos no pero yo siento que quise por la hambre hijo pero los primeros que no está rentamos el carro los primeros de esa noche pero también los que están los que probamos cuando andamos en Cancún ¿sabes que están mejores que los que? de los que comer? ajá yo también yo también yo también si alguien quiere o sea ah ok 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 solo una pido de tamarindo pido otra pido otra a cancún a cancún pues sí pero no en el día porque ir allá es ir a perder un día menos que haya una actividad que ir a hacer allá de lo contrario ir casi a una hora de donde estamos y para ir a hacer nada busque algo solo para ir a buscar horchata horchata tacos tacos de sapo todos vamos a andar conociendo tacos de sapo dicen si así se llamaba el lugar el sapo el sapo el sapo